Hola, hola amiga Karin, mira te comento que la primera precaución que debes de tener es que tus cartuchos que son aquí recargables recuerda que te los llevaste con los tapones puestos y deben de estar abiertos, entonces es probable que no te imprima porque a lo mejor esto lo dejaste cerrado entonces primero que nada pues hay que verificar que esté abierto, ok? bueno, si eso está abierto, entonces lo que se tiene que hacer es una carga de tinta ¿Cómo se hace la carga de tinta? Mira, es algo muy sencillo, vas a pulsar el botón de la casita durante unos segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla ahí está el menú, mira aquí dice los datos del equipo, después le presionas aquí hasta abajo y te aparece un tablero en ese tablero vas a presionar asterisco 2864 con eso nos va a aparecer la palabra mantenance, o sea mantenimiento entonces le vamos a presionar 76 y ahí dice cleaning, dice normal, diagonal, guión bajo, P, AL entonces aquí le voy a dar 3 y con eso ya vamos a empezar a trabajar le voy a dar mono en ese momento la máquina va a empezar a hacer unos ruidos y de hecho aquí ya dice limpiando lo que se hace en ese procedimiento es cargar la tinta si la tinta se quedó en las mangueras lo que vamos a hacer es solucionar entonces ahí se va a tardar unos segunditos ahorita voy a abrir aquí la tapa de la impresora esto aplica prácticamente para cualquier modelo de la marca Brother en este caso estamos hablando de una J6930 no se recomienda abusar de este procedimiento porque consume mucha tinta entonces se puede hacer pero no se recomienda abusar de este procedimiento ok mira un poquito más gráfico es que aquí tengo el cabezal y aquí están las mangueras que son las que llevan la tinta aquí están mira estas son las mangueras que llevan la tinta por color ahí debería de llenarse el cian, magenta, amarillo y negro mira estas mangueritas que estoy moviendo son las que acarrean la tinta de estos cartuchos hasta el cabezal ok entonces ese procedimiento lo puedes hacer ahora ahorita te voy a mostrar cómo se debe de hacer para cargar algún color en específico por ejemplo puede ser que a lo mejor no te esté imprimiendo en magenta por ejemplo o en azul o en negro entonces ahorita te voy a mostrar cómo a través de este tablero puedes corregir esa falla ok en este caso si se da usted cuenta el amarillo ya se ve la manguerita llena pero tenemos dos mangueras llenas la de hasta abajo está vacía y la de hasta arriba está vacía entonces nos faltan esas dos nos faltan el magenta y el negro ahorita vamos a limpiar esa parte si con este procedimiento queda pues ya su máquina ya estará al tiro al final hacemos una hojita de prueba sale bueno ahí se tarda unos segundos porque es una carga una carga de tinta pero profunda digamos ok ahí sigue avanzando va a tardar unos segunditos y de ahí va a aparecer la palabra mantenimiento nuevamente aquí quiere decir que ya vamos a hacer el siguiente proceso ok se tarda un rato aquí abrí la tapa del escáner no hay ningún problema con eso la máquina puede seguir trabajando ok ahí está ahí está ahí se escuchan los ruidos sale ahí está entonces ya terminó de hacer la carga lo que hice fue hacer una carga pero de todos los cartuchos ahorita voy a hacer una carga en particular del color negro para acelerar un poquito entonces estamos en mantenimiento presionamos 76 de ahí pulsamos el número 3 y de ahí voy a presionar esta flechita dos veces para que me aparezcan en el tablero estas flechas entonces voy a seleccionar aquí aquí ya me dice si quiero limpiar el color negro el color magenta amarillo o cian en este caso yo el que quiero cargar es el color negro entonces ya le doy mono star en ese momento lo que va a hacer es una carga de tinta del color negro esa carga de tinta es de la mangrita de hasta arriba ahorita debería de empezar a llegar ahí se ve ahí se ve el procedimiento ok entonces este amiga Karen Rojas te recomiendo que hagas este procedimiento para solucionar el problema de tu impresora ok agradezco el hecho que hayas tenido la confianza de traerla aquí conmigo y este con eso lo debes de poder solucionar una vez que ya termine de hacer la limpieza para salirnos hay que este regresar a los números al panel de los números con esta flechita aquí con esta y pulsamos 99 y se sale se sale del modo mantenimiento y este reinicia la impresora para poder ya utilizarla de manera normal sale entonces ese es el procedimiento sale bueno pues chécalo hazlo y me avisas como te como te funciona sale vale